Navegando por la web me encontré con una página que asegura pertenecer a una fundación desconocida, ya que al parecer no hay indicios de cómo apareció ni de dónde proviene, tampoco hay información en español sobre aquello, por lo cual les traigo una traducción hecha por un usuario de la web, según lo explicado, la fundación se dedica a contener elementos imposibles de contener en otra parte ya que su grado de peligrosidad es enorme, objetos, que provocarían caos en el caso de ser liberados, al entrar a la web, con lo primero que te encuentras es con un mensaje que te dice algo como, hay material clasificado más allá de este punto, en el caso que decida continuar, será monitoreado, esta es su única advertencia, cada elemento posee una descripción, foto, en ocasiones, e instrucciones con el respectivo, tratamiento, que hay que darle en el caso de toparse con alguno, los objetos, que contiene esta fundación se clasifican en tres categorías, safe, la sección de los objetos, seguros, aquí se contienen los de menor peligrosidad, los objetos de los que no se sabe mucho ya que se ha dado prioridad de investigación a los más amenazantes, no es de máxima prioridad mantener en cautiverio estos objetos ya que no es primordial mantener exenta a la humanidad de su conocimiento, pero de todos modos, a largo plazo, el mal uso de estos podría causar desastres, Euclid, esta sección contiene objetos cuyo comportamiento no se puede predecir, su comportamiento va más allá de lo que conoce actualmente la ciencia, algunos de estos objetos pueden incluso traer beneficios tanto a la fundación como a la humanidad pero de todas maneras, debido a sus características desconocidas no pueden ser usados para prevenir riesgos, los Euclides tampoco son los más peligrosos pero en el caso de que su uso sea incorrecto, provocaría desastres incomparables, Keter, Keter, en hebreo significa, corona, es decir, está en la cima de la pirámide en lo que respecta a peligro, los Keter son los objetos más peligrosos, por lo tanto, los que están más rigurosamente contenidos dentro de las instalaciones de la fundación, la liberación no uso de estos elementos puede causar una destrucción significativa en los lugares por los que pase, por lo que se recomienda destruirlos apenas se tope con alguno, ciertos objetos no deben ser destruidos ya que un intento de eliminarlo, sería más peligroso que mantenerlo contenido en la fundación, a continuación les mostraré algunos de los objetos resguardados por la SCP, fotos, clasificación y qué es lo que hay que hacer en caso de toparse con alguno, SCP 297, clasificación, segura, descripción, a simple vista es sólo un consolador femenino, pero luego de realizarse ciertos estudios, se comprobó que había sido modificada su potencia, lo que normalmente debería ser una fuente de alimentación de 6V se ha convertido en lo que parece ser un reactor nuclear micronizado, 200.000 kHz, procedimiento de contención, el 297, por el hecho de ser un safe, no requiere mayor resguardo, es guardado solamente en una caja de seguridad ya que de por sí no es riesgoso, sólo al momento de ser manipulado, información adicional, este SCP fue encontrado en el estacionamiento otano de un edificio, planta menos 3, los testigos afirman haber divisado un objeto de similares características perforando tecos y pisos desde el piso 30, al seguir el camino de agujeros que dejó esto, llegamos finalmente al SCP 297, SCP 380, clasificación, segura, descripción, considerando su estructura externa, este SCP a simple vista sólo es un router de internet normal, pero no es así, este router forma su red, haciendo parte de esta a unidades biológicas, como humanos, plantas, animales, etc, a 50 pies de radio, procedimiento de contención, este objeto está actualmente conectado a un ordenador en las instalaciones de la fundación, para resguardarlo, solamente se necesita conectarlo a una computadora con acceso a internet, pero nunca haciendo uso de esta mientras el 380 esté conectado, información adicional, los intentos de modificar cualquiera de los documentos de texto guardado en la memoria, archivos, ha respondido con un mensaje, error 271, fuera de rango, y la pérdida de todos los cambios realizados en el archivo, SCP-115, clasificación, segura, descripción, es un camión de juguete cuyo peso y capacidad de transporte son exactamente iguales a los del modelo de vehículo que representa, no posee ningún indicio de su fabricante ni fecha de elaboración, procedimiento de contención, actualmente se mantiene guardado en una bodega resguardada por personal de la SCP, de por si no es peligroso, pero su incorrecta manipulación puede causar desastres, información adicional, este, juguete, fue encontrado en una construcción, lugar no especificado, por seguridad, en la cual los obreros intentaron moverlo sin resultado aparente, pesa 90 toneladas, SCP-706, clasificación, medianamente peligrosa, descripción, la SCP-706 es una niña, entre 14 a 16 años, cuya, coraza, protectora le hace adquirir una apariencia de muñeca de porcelana, si alguna persona tiene contacto directo con su piel, adquiere una infección que en dos horas es capaz de devorar totalmente la piel del infectado, procedimiento de contención, esta niña se encuentra en una habitación que posee solamente una cama, libros y un reproductor de música, todo previamente selecto para evitar desastres, procurar no tener contacto directo con su piel, SCP-184, clasificación, medianamente peligrosa, descripción, objeto metálico pequeño, 10 centímetros, 4 pulgadas, de alto y 10 centímetros, 4 pulgadas, de ancho, cada cara de la figura tiene un agujero circular en el centro, y una pequeña esfera se adjunta a cada vértice, el SCP-184 posee la facultad de ampliar la estructura interior, manteniendo, por alguna extraña razón, la estructura externa, del edificio en el que se encuentre, procedimiento de contención, conectado a un electroimán de alta potencia en todo momento y custodiado por agentes especiales de la SCP-145, clasificación, peligrosa, descripción, teléfono inalámbrico de marca Alcatel, no muestra número de serie ni fecha de fabricación, aparentemente normal, excepto por su base de carga que parece estar modificada, hasta el momento de recibir una llamada en la cual te habla una voz por lo general femenina, desesperada, con notorios rasgos de estrés al límite, en la llamada la mujer describe el lugar en el que se encuentra y como la están torturando a ella y al grupo de personas que la acompaña, las personas que llaman parecen ser no automatizado y totalmente conscientes, los intentos de rastrear la llamada o rastrear la ubicación de las personas que llaman no han tenido éxito hasta ahora, procedimiento de contención, se encuentra en una habitación aislada en la cual se hacen pruebas con él, información adicional, en una de las pruebas, uno de los funcionarios realizó la conversación pero de pronto desapareció, los científicos que hacían la prueba, al revisar los vídeos, se dieron cuenta de que mientras hablaba desaparece de la nada, más tarde, se recibe un llamado al teléfono, la persona que llama, afirma ser quien había sido parte de la prueba, pero no hace más que describir los modos de tortura que les eran aplicados, SCP 682, clasificación, peligroso, descripción, una especie de reptil de origen desconocido, posee una fuerza e inteligencia muy elevada, gana energía de todo lo que ingiere y lo más importante, puede hablar, procedimiento de contención, además de ser uno de los elementos más peligrosos que contiene la fundación, el 682 actualmente se encuentra prófugo ya que se ayudó de su inigualable fuerza, agilidad e inteligencia para huir de las instalaciones de la SCP, en el caso de encontrarlo, matenlo, como sea, solo matenlo, información adicional, en una conversación entre uno de los doctores que hacían los experimentos y el SCP 682 se le preguntó a este por qué había asesinado tantos agricultores, a lo que este emitió solo una respuesta, disgusting, desagradables, en inglés. Si el vídeo te gustó por favor dale like y suscríbete esto me ayudaría a seguir haciendo material así, me despido y hasta unas nuevas pesadillas.